Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestra vida que han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Y es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras Haz la humedad y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaremos La mañana nos traerá un canto nuevo Le paro a salir Amor mío, así es la vida juntos Los locos de repente Sonriéndole a la gente Sé que no ves pasar Tan enamorada Si así Que la noche dura un poco más Dejar a tu lado De tener un sueño Un sueño difícil de creer Uh, 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 uh Quizás te pueda preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca?